Que no te sorprenda la lluvia, el calor o el frío. Mantente bien informado. El pronóstico y estado del tiempo, con David Faz. Esta mañana todavía cielo nublado, incluso algunos parches de lluvia ligera, pero toda esa nubosidad se retira por la tarde. Ya tendremos cielo parcial a mayormente soleado, si acaso algún chubasco en las montañas está observando este modelo de pronóstico, pero muy breve y discreto, por la noche cielo mayormente despejado, mañana jueves más calor, máximas arriba de 30 grados, flujo del sureste, cielo soleado por la tarde y por la noche mayormente despejado, unas cuantas nubes el viernes temprano, nubes medias y altas en general el viernes, pero vea, de la tarde a la noche, posibilidad de chubascos, de manera ocasional en algunos puntos de Nuevo León, pero sobre todo el norte de Coahuila, la parte sur de Texas, avanza una línea de tormentas por el sur del vecino estado y el sábado condiciones secas con más calor, máximas en los bajos, incluso medios 30 estamos observando, así que en general el resto de la semana luce estable, con temperaturas muy cálidas a calurosas, salvo algunas horas de lluvia comenzando el fin de semana. Para hoy en Monterrey, se despeja el cielo esta mañana, el mediodía medio nublado, brumoso, por la tarde más sol que nubes, máxima de 26, ambiente ligeramente cálido por la noche mayormente, incluso completamente despejado, 21 grados a las 22 horas, la salida del sol a las 6 y media de la mañana, la puesta dos minutos antes de las 7 de la tarde y el viernes 5 de abril entra la luna nueva a las 2 de la mañana con 50 minutos. Hoy en la entidad, en general ambiente ligeramente cálido, con bruma, con cielo parcial a mayormente soleado, máxima de 28 grados en China, en Linares 27, en Anáhuac, Sabina Cerralbo, Montemorelos y en Doctor Arroyo Galeana con 21. Aquí en Monterrey esta tarde, cielo parcial a mayormente soleado, en resumen, más sol que nubes, cálido, brumoso, viento del este de 10 a 20 kilómetros por hora, 26, nuestra máxima a alcanzar, mañana jueves mínima de 17, las mañanas van a seguir frescas, 17 a 18 las mínimas y el calor es el que va a dominar, más o menos, pero mañana llegaremos a 32, el viernes a 30, el viernes en la noche y el sábado en la madrugada por unas cuantas horas y en algunas partes del estado, chubasco, tormento ocasional es posible, pero en general el fin de semana luce estupendo, 33 a 34 las máximas, sábado, domingo y lunes y condiciones más secas, ya comienzos de la próxima semana, bajos contenidos de humedad y recuerde que este domingo inicia el horario de verano, por lo tanto se adelanta aún ahora el reloj, hágalo de preferencia el sábado antes de ir a dormir, aquellos aparatos, dispositivos que tengan que hacer el cambio de hora manualmente, cerciórese de realizarlo y también de verificar que su celular, tablet, computadora, haga el cambio de horario automático para que el domingo luego no le sorprenda, recuérdelo. Mi cuenta de Twitter es arroba davidfaz, buen día, estupenda mitad de semana, ánimo, pásala muy bien.